Hola, un saludo a todo el país. Nos vamos a Chile. Yuli Guevara nos tiene detalles a esta hora de la mañana. Yuli. Bien, en el patio de las Camelias, en el Palacio de la Moneda, vuelven a encontrarse entonces los presidentes de Chile y Perú en el marco de este encuentro presidencial y segundo gabinete nacional de ministros en la que se van a revisar los avances efectuados en relación al plan de acción de Lima acordado en julio del 2017. Muy buenas tardes. Primero, acá quiero dar una cariñosa y entusiasta bienvenida al presidente Vizcarra Chile. Y hemos tenido la oportunidad de conversar muchos temas que vamos a profundizar en esta reunión o gabinete biministerial. Quiero contarles que, en parte, este Palacio de la Moneda se lo debemos a los peruanos. Porque a fines del siglo XVIII, 1780, hubo una escasez de liquidez en Perú. Y nos dejaron de mandar monedas. Entonces Chile, que era parte del Virreinato del Perú, tuvo que construir su propia casa de la moneda, que es esta. Y aquí se acuñaban las monedas. Hasta que un tiempo después, el presidente Bulnes decidió transformarlo en el Palacio de Gobierno. Así que están en su casa. Hemos conversado con el presidente Vizcarra muchos temas. Pero hay un tema que no hemos podido resolver. Y que, de alguna manera, hay que resolverlo. Porque los peruanos nos raptaron a dos mis chiles. Mónica Larson y Verónica Somers. Y ese es un tema que está todavía pendiente de resolver el presidente Vizcarra. Y lo vamos a poner en la agenda. Pero conversamos de los temas que nos interesan a dos países que estamos pasando por un momento extraordinariamente positivo, promisorio, de nuestras relaciones. Y es el gran momento de dar grandes saltos adelante. Lo estamos haciendo en la Alianza del Pacífico. Lo estamos haciendo en el CPTPP. Lo estamos haciendo en la PEC, donde hemos tenido una actuación muy coordinada. Porque tenemos coincidencias en los principios. La democracia, los derechos humanos. El respeto a la independencia de los poderes. Una vocación por la libertad. Pero también en las visiones de futuro. Nuestro compromiso con el libre comercio. Con el multilateralismo. Con combatir todo tipo de proteccionismo. O de prácticas desleales en el comercio. Son elementos que nos unen. Y por eso pudimos conversar con el presidente Vizcarra a temas como dar un gran salto adelante en la integración energética. Porque vamos a ser potencias. Que vamos a estar exportando energías limpias y renovables mucho antes de lo que creemos. El tema de participar en el Bicentenario. Que va a celebrar Perú el año 2021. El tema de cómo coordinar mejor la seguridad y la defensa en tiempos de paz. Por ejemplo, coordinar nuestros sistemas para ayudarnos mutuamente frente a la adversidad y las catástrofes naturales. Cómo proteger mejor nuestras fronteras. De lo que no queremos que sean permeables. Como el narcotráfico, el crimen organizado, el contrabando y abrir las fronteras. En lo que sí queremos que sean muy permeables. El comercio, el turismo, las inversiones, etc. Hemos conversado también con el presidente Vizcarra los temas de fronterizos. Como por ejemplo una modernización del paso fronterizo de Chacayuta. Hemos conversado también cómo utilizar con mayor inteligencia los recursos hídricos de la zona fronteriza donde puedan ser compartidos. Y también conversar los temas que tienen que ver con hacer implementar todos los temas pendientes del fallo de la Corte Internacional de Justicia. Y por supuesto, mirar al futuro y lo que viene. Tenemos un tremendo problema compartido del cambio climático. Tenemos una tremenda oportunidad compartido que es la revolución tecnológica. Y si bien algunos creen que solos avanza más rápido, yo estoy convencido de que juntos avanzamos más rápido, más seguro y llegamos más lejos. Por eso, presidente Vizcarra, bienvenido a Chile y tiene usted la palabra. Gracias. Gracias, presidente Piñera. Un saludo a todas las ministras y ministros, tanto de Chile como de Perú, y a todos los presentes para la delegación peruana. Realmente es un gusto estar aquí en Santiago de Chile. Agradezco la cálida bienvenida que nos ha dado. Cálida por el clima, con un sol radiante. Cálida por el afecto. Cálida por la gente que nos ha esperado en la plaza de armas. En la plaza... Es decir, hemos sentido el calor chileno que demuestre el cariño que hay entre ambos pueblos. Y como bien lo ha dicho el presidente, tenemos una agenda común por desarrollar muy grande. La relación comercial es intensa y cada vez más se incrementa cada año. La relación de este flujo de turistas en la frontera norte de Chile y en la frontera sur del Perú es intensa. Casi 7 millones de personas cruzan la frontera de Chacayute y Santa Rosa al año. Después del ingreso por el aeropuerto Jorge Chávez es ese ingreso el más importante para el Perú. Y vemos que las relaciones muchas veces a través del comercio entre sus empresas o a través de la gente entre sus fronteras ha ganado a la relación propia de los estados. Es decir, ha marcado la pauta la relación humana de la frontera y la relación comercial de las propias economías que la relación de los estados. Yo pienso que ahora es la oportunidad de llevar el ritmo de esa intensa relación que se ha dado entre Perú y Chile a través de acuerdos específicos que tomemos nosotros como gobierno. Hay muchos temas que vamos a tratar hoy en esta reunión. Ya hemos hecho un balance previo en una reunión privada con el presidente de Chile y aquí en los cinco ejes que vamos a trabajar ahí se han generado más de 100 compromisos. Lo que quiere decir la voluntad de trabajo que existe de ambos gobiernos. Nos queda a nosotros solamente poner la voluntad política para que los compromisos que estamos asumiendo en esta reunión lleguen a buen puerto sean exitosos en su tratamiento. Por eso es muy significativo estar yo aquí en Chile en un gabinete binacional con toda la delegación de los ministros de Perú que es inédito porque es la primera vez. Estos gabinetes comenzaron el año pasado en julio en Lima, Perú y es la primera vez que el gabinete peruano se constituye aquí en Santiago. Y esto es el inicio yo estoy seguro de un largo camino por recorrer en función de este futuro que buscamos para lograr la mejora del nivel de vida de los ciudadanos tanto de Chile como de Perú. Así que todo esfuerzo que hagamos en beneficio de nuestra población yo estoy seguro que va a ser reconocido por ambos países. Gracias por la bienvenida Presidente Piñera. Por la coincidencia con las palabras tanto del Presidente de la República Eduardo Martín Vizcarra como del Presidente para elevar estas relaciones bilaterales a un nivel con visión de futuro. en el sentido de llevar también acuerdos que puedan incorporar también a nuevos sectores. Vamos a continuar más adelante con esta transmisión en vivo desde Santiago de Chile. Gracias por el reporte exactamente desde el Gabinete Binacional han sido las palabras del Presidente Martín Vizcarra en esta cita se abordarán temas de índole diverso social, salud, cultura económico, comercial ambiental, energético minero, infraestructura entre otros. Breve pausa amigos.